Tenemos varios municipios, tenemos en el municipio de San Carlos, tenemos en Lorica, tenemos en Cereté, tenemos en Puerto Escondido, tenemos en Montería y seguiremos en el año 2022. Ahora próximamente estaré contándoles cuáles son cada uno de esos proyectos en cada uno de esos municipios para que la gente sepa lo que está sucediendo en su territorio. Y en el año 2022 seguiremos con nuevas convocatorias también para poder tener en todo el departamento de Córdoba proyectos de inversión importante en materia de ambiente y sostenibilidad.